...hoy a presionar por Sanlari, que fueron seis jueces desde la Cámara y distintos lugares de San Isidro, no fueron recibidos por ninguno de los conjueces que hoy tenían que votar, es decir, que repudiaron esa actitud de ser presionados. Y además, en San Isidro todos los jueces estuvieron trabajando y ninguno de ellos, salvo estos seis o siete, se introdujeron sobre otro poder como es el de la litigiatura.